Bueno, empezamos hoy entonces con sistemas de partículas. Yo no sé si se acuerdan que hasta ahora estuvimos viendo solamente un modelo, que era la partícula, para analizar casi cualquier problema de física de los que vimos hasta ahora. Pero hay otros sistemas que van a requerir un poquito más de complejidad que una partícula sola, y entonces lo que vamos a estar viendo hoy es centro de masa, dinámicas de sistemas de partículas, energía de un sistema de partículas, colisiones, teorema de impulso y conservación de cantidad de movimiento. Como les dije, hay una parte de esta clase que yo pasé a la clase siguiente, que ya les voy a decir cuál es, pero para que no quedara tan larga, porque ya este tiene como unos cuantos temas. Bueno, hasta ahora estuvimos estudiando una partícula, que podía ser un planeta entero, o que podía ser una persona, pero que era una sola cosa. Y lo que vamos a estar haciendo ahora es estudiar la interacción de varias partículas, de sistemas que tienen más de una parte, y que entre esas partes suceden cosas. A veces puede ser un choque, puede ser una explosión, o pueden ser dos cosas que van en conjunto, pero las vamos a analizar como un sistema solo. Entonces, bueno, una de las cosas que vamos a estar viendo es que entre esas partículas seguramente va a haber fuerzas, que ya las hemos estudiado cuando estudiamos el lice de Newton. La acción y reacción. Estas fuerzas van a ser iguales, y vamos a ver qué pasa con esas fuerzas, que las vamos a llamar internas. Entonces, bueno, para empezar a encarar el tema, supongamos que tenemos solamente dos partículas, una partícula de masa M1 y otra partícula de masa M2, y que estas dos partículas le podríamos aplicar la ley de Newton. Es decir, bueno, tomo la ley de Newton, la segunda ley de Newton, y veo qué fuerzas actúan sobre estas partículas. Entonces, sumo todas las fuerzas, y digo, bueno, sumo esta azul, sumo esta roja, esta otra roja y esta azul, lo que me está quedando, cuando yo termino de hacer esta ecuación, hago toda la sumatoria de masas por aceleración, teniendo en cuenta que estas dos fuerzas rojas son fuerzas de acción y reacción, se van a cancelar entre sí porque ahora están adentro de un mismo sistema. No es que yo tengo el sistema y hay un agente externo, sino que yo tengo un sistema y las fuerzas son internas. Entonces, bueno, lo que voy a estar diciendo es que las fuerzas que me van a afectar realmente el movimiento de este sistema de partículas son las azules, son las fuerzas externas. Fíjense que hasta ahora veníamos hablando de, al principio de todo, fuerzas de acción a distancia o fuerzas de contacto. Primera clasificación. Segunda clasificación, si las fuerzas eran conservativas o no conservativas. Segunda. Y tercera clasificación ahora tenemos si son fuerzas internas o externas. Estas distinciones nos van a servir para distintos principios de conservación. De qué cosas podemos decir en un sistema que se conservan, qué variables van a continuar con su valor y qué variables no. Bueno, seguimos con las cuentas. Acá estas dos fuerzas que habían quedado, no sé si se acuerdan, son F1 y F2, estas dos fuerzas azules, son las dos fuerzas externas que sobreviven, digamos, a la suma. Y bueno, si nosotros queremos escribir esta masa y esta aceleración de otra manera, ustedes dirán, ¿para qué rebuscarla tanto, no? ¿Para qué vamos a meter las derivadas acá adentro? Bueno, yo lo que voy a estar haciendo es tratar de aunar todo esto en un solo concepto. Para que no me queden separadas cada masa con cada aceleración y yo pueda analizar el conjunto, lo que hago es meter adentro de esta derivada todo este conjunto de variables de las masas con los vectores posición donde están las masas puestas. Y a esto, que este berenjenal que quedó acá, que es una sumatoria de masas con posiciones, lo voy a llamar centro de masa. Entonces esta segunda ley se me va a convertir en una sumatoria de fuerzas externas igual a una masa por una aceleración del centro de masa. Donde esta masa grande es la suma de todas las partes. Y es una expresión bastante parecida a la segunda ley de Newton. Esa es lo que queríamos lograr, que fuera una expresión un poquito más simple. ¿Pero qué es realmente el centro de masa? Ahora nos vamos a detener a pensar qué es el centro de masa de un sistema de partículas. Para empezar podemos definir el vector del centro de masa, el vector posición, con sus tres coordenadas. Las tres coordenadas van a estar sopesadas por las masas. Quiere decir que si yo tengo tres pelotitas y una pelotita pesa dos kilos y las otras dos pelotitas pesan diez gramos, el centro de masa va a estar más cerca de la pelota más grande, de la pelota más pesada. Entonces el centro de masa va a representar una partícula, que puede estar ahí o no, puede no haber masa, cuya masa es la suma de todas las masas del sistema, ubicada en las coordenadas que mejor representan el sistema. Yo lo que estoy haciendo es, todas las coordenadas que tengo del sistema, tratar de fijarme en un punto donde yo pueda analizar todo eso a la vez. Ese es el chiste del sistema de partículas. Yo no voy a estar analizando cada una de las partículas por separado, sino que digo, bueno, analizo el centro de masa de todas estas partículas y veo cómo se comporta en relación a su desplazamiento o lo que sea con las fuerzas externas. Por supuesto que si hablo de una posición de un centro de masa, puedo hablar también de una velocidad y de una aceleración del centro de masas. Entonces, como siempre hacemos, la velocidad va a ser la derivada de la posición, y cuando digo R, recuérdense que siempre estoy pensando en un R vector, o sea que va a ser un R con X, Y y a veces Z también. Cuando haga estas derivadas van a tener distintas componentes, la velocidad del centro de masa en X, la velocidad del centro de masa en Y, y en Z si es necesario. Bueno, como esta R del centro de masa tiene que ver con la masa total, esta 1 sobre masa sale como factor común, y lo que me va a quedar es que, si yo tengo las velocidades de cada una de las partículas, las puedo ir multiplicando por cada una de las masas y sacar con eso la velocidad del centro de masa. Es una cuenta bastante tonta, no requiere de mucha derivada de nada, si yo tengo la información de las velocidades de cada partícula, puedo sacar la velocidad del centro de masa. Análogamente lo mismo sucede con las aceleraciones de cada una de las partículas y la aceleración del centro de masa. Si yo tengo las partículas haciendo esto, tenemos que ver con todo ese movimiento, con la aceleración que tenga, qué es lo que está haciendo el centro de masa, si estamos desplazando de manera recta, o lo que sea. Como para dar un ejemplo de esto, si yo tengo un manojo de llaves, y yo tiro las llaves, y las llaves están haciendo todo un movimiento extraño alrededor del anillo del llavero, yo voy a analizar esa parábola que se genera del centro de masa de cuando yo tiré las llaves, pero no voy a estar analizando cada una de las llaves, cuál es su trayectoria, porque es muchísimo más complejo. Entonces me fijo en lo que sucede en ese centro de masas, y con eso caracterizo todo el problema que estoy analizando. Bueno, en el caso de que sean n partículas o y partículas, muchas partículas, lo que voy a estar haciendo es exactamente lo mismo. Hago la sumatoria de fuerzas, que van a ser una sumatoria de fuerzas internas y otras externas, de las cuales las internas se me van a cancelar, como ya hablamos, y entonces me van a quedar solamente las externas. Entonces, si ustedes se fijan acá, bueno, acá no está dibujada todas las interacciones, pero si tuviéramos que dibujar todas las interacciones que faltan, yo acá tendría que dibujar la reacción sobre la masa 3, la reacción sobre la masa 2, y la reacción sobre la masa 1. Entonces este par de acción y reacción, cuando yo haga las cuentas, se me van a anular. Tanto este, como este, como este, como este de acá, se me van a estar anulando entre sí. Y la única que me va a sobrevivir, como fuerza principal, es la fuerza externa. Es la fuerza que está acá. Entonces, teniendo en cuenta esto, volvemos a lo mismo. Yo para caracterizar el movimiento de estas cuatro partículas, que podrían ser muchas más, podrían ser 20, no sé. Lo que me voy a estar fijando es en las fuerzas externas. O sea, de lo que quedó afuera del sistema, ¿qué agente externo me está haciendo fuerza sobre las partículas que componen mi sistema? Bueno, entonces, como ya dijimos, las fuerzas internas se me van a cancelar y me van a quedar las externas. Estas externas las puedo pensar como una fuerza neta. O sea, una vez que yo hice toda la sumatoria, digo, si tengo varias fuerzas externas, me va a quedar una sumatoria. Y con esa sumatoria yo puedo sacar la aceleración del centro de masa. Y, bueno, esa aceleración va a estar multiplicada por la sumatoria de todas las masas que componen el sistema. Entonces, la masa total M multiplicada por la aceleración del centro de masa es igual a la fuerza externa resultante o neta sobre el sistema. Bueno, hablamos del modelo de sistema de partículas y de la conveniencia de escribir el centro de masa. Pero también podemos pensar en que si tenemos una fuerza neta o una fuerza externa cero, podemos pensar que la cantidad de movimiento es constante. Y esto es un resultado bastante interesante para ver las dinámicas que ocurren adentro de ese sistema de partículas. Y lo vamos a usar como principio de conservación. ¿Sí? Principio de conservación quiere decir que si se da determinada condición, algo, una magnitud, se conserva. En este caso, la condición es que la fuerza neta o la sumatoria de las fuerzas externas sea cero. Eso implica que la cantidad de movimiento del centro de masa es constante, o del sistema, en este caso. Entonces, bueno, vamos a analizar un poquito qué sucede con la energía cinética y el trabajo de un sistema de partículas. Cuando yo digo partículas no rígidas, significa que las partículas se pueden mover. Cuando hablemos de cuerpo rígido, vamos a estar hablando de, por ejemplo, algo así, algo entero, puede ser, qué sé yo, un cubo, ¿sí? Esto va a ser un cuerpo rígido. Las aristas del cubo no se mueven entre sí. En cambio, si yo tengo, por ejemplo, estas llavecitas, y considero cada una como una masa, estas partículas sí se mueven entre sí. Entonces, lo que vamos a estar analizando con el sistema de partículas son las que se pueden mover entre sí. Entonces, bueno, analizar la energía cinética de este sistema de partículas, lo que hago es sumar todas las energías de ese sistema. Y si recordamos el teorema de trabajo de energía, yo sé que el trabajo total es el delta de energía cinética. Así que, ese trabajo total puede ser un trabajo de todas las fuerzas, o de la fuerza resultante, y eso va a cambiar la velocidad de las partículas. O, por ejemplo, va a cambiar la energía cinética. Entonces, bueno, lo mismo que hicimos antes para partículas nos va a servir para sistemas de partículas. El trabajo de fuerzas no conservativas es delta de energía mecánica, y ese mismo trabajo se puede pensar como un delta de energía cinética más un delta de energía potencial. Donde, bueno, las energías en juego son las que ya estuvimos conversando en clases anteriores, pero pensadas ahora como cada una de las partículas. Cada una de las partículas que pueda tener una energía potencial gravitatoria o elástica, o una energía cinética. Entonces, bueno, una de las cosas que podemos analizar con este modelo es, por ejemplo, que pasa en una mesa de pool. ¿Qué sucede en una mesa de pool? Tenés un montón de partículas. Hay un montón de partículas. Yo, por ejemplo, no sé, ahora quiero analizar que si yo le pego a la blanca y la blanca hace determinada cosa y le pega a esta otra que está acá abajo. Puedo analizar eso mediante un sistema de partículas. Puedo pensar que cada una de las bolas de billar es una partícula diferente, y entonces lo voy a modelar. Voy a decir, bueno, si mi bola blanca es esta roja, cuando yo le pego a la otra, bueno, ¿para dónde van a salir esas dos? Puedo predecir, bueno, si la azul salió para este lado, la roja para dónde va a salir, etcétera, etcétera. Lo puedo imaginar o lo puedo analizar mediante ecuaciones para dónde van a salir cada una de las partículas. Esto tiene que ver, entonces, con qué magnitudes se van a conservar, si se va a conservar la energía, si se va a conservar la cantidad de movimiento, y a partir de lo que yo vea que se conserva, puedo analizar a posteriori lo que sucede con las velocidades y demás. Y entonces, si hablamos de colisiones, en una colisión entre dos partes, ¿qué significa chocar? Significa que hay dos cosas que se aproximan, interactúan fuertemente, o sea, hay una interacción y una fuerza ahí durante un tiempo muy corto, y después se separan de nuevo. Eso sería una colisión. De la misma manera, una explosión puede ser que yo tenga algo unido, y que estas dos partes en la explosión se separen. Ahí tenemos, no sé, una energía química convertida en mecánica, porque originalmente fíjense que no hay energía, y después va a haber una energía. En el caso de la colisión, bueno, puede conservarse la energía o no, eso lo vamos a ver. La interacción puede ser breve, como por ejemplo las bolas de billar, o durar siglos, que pueden ser choques entre estrellas. A ambas se les pueden considerar como colisiones, por más que nosotros en nuestra vida diaria las colisiones las vemos como algo muy instantáneo. Un choque de un auto no dura más de 5 segundos. O sea, entre que frenan y todo eso, es bastante veloz. Y bueno, la idea es que estos dos objetos se aproximaron entre sí, llegaron al mismo punto de coordenadas, al mismo instante. No sé si se acuerdan los problemas de encuentro, el chico que corría el tren. Bueno, acá tenemos dos cosas que se están aproximando, pero que además no solamente se encuentran, sino que interactúan fuertemente durante un tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Bueno, podemos pensar en cada partícula, en su ecuación de Newton, de la segunda de Newton, para cada una, pensar que la fuerza con que una actúa sobre la otra es la misma que la otra actúa sobre una, por la tercera ley de Newton, acción y reacción, y entonces podemos pensar en que estas fuerzas que están modificando la cantidad de movimiento, las podemos pensar como que tienen en ese tiempo que están actuando, un impulso. La palabra impulso, a ustedes, ¿a qué les hace acordar o a qué les trae como concepto? Por ejemplo, ¿La aceleración? ¿Cómo? ¿La aceleración? Sí, tiene que ver con la aceleración, pero imagínense ejemplos de impulso, ¿qué pueden ser un ejemplo de un impulso? Un resorte. ¿Un resorte contra qué? Contra un cuerpo, puede ser. Bueno, podría ser. Y algo que sea de la vida diaria, digamos, no necesariamente algo que hayamos visto en una clase. ¿Qué puede ser un impulso? Puede ser, por ejemplo, cuando nosotros caminamos. ¿Y ahí cómo lo ves? ¿Está bueno? Sí, puede ser. ¿Cómo lo ves un impulso? Por ejemplo, la fuerza que haces con las piernas para trasladarte. O sea, la fuerza que le haces a la tierra para vos moverte hacia adelante o hacia atrás. Ahí la fuerza de roce estaría impulsándote hacia adelante. Está buenísimo. Sí, como ejemplo está bueno. A mí se me ocurre pensar en un bat de béisbol y una pelota. O sea, algo que uno le pega y el bat de béisbol, o sea, la pelota viene y cuando llega el bate vuelve. Va a ir en otra dirección después de chocar contra eso. O un impulso puede ser pegarle un manotazo y cerrar una puerta. Es... En general, a mí la idea de impulso siempre me da como algo que está actuando en corto tiempo. Por supuesto que sirve para, como dijimos, para galaxias enteras, pero sin embargo el concepto de impulso lo vamos a estar viendo en general en interacciones cortas. Y bueno, lo vamos a estar viendo de esta manera. Si yo puedo descomponer la segunda ley de Newton y pasar esta derivada este diferencial de tiempo multiplicando en F e integrar, lo que voy a tener es que el impulso es una integral de la fuerza en un tiempito. Ese tiempito, este T1 y T2 pueden ser desde milisegundos hasta cosas más grandes. En general, en nuestra experiencia de la vida diaria lo que va a ocurrir es que estos tiempos son bastante próximos. no van a ser de una hora o cosas por el estilo. Y esta diferencia de cantidad de movimiento es lo que vamos a estar llamando impulso. Entonces fíjense que hay como dos definiciones. Por un lado, la diferencia entre la cantidad de movimiento que yo tenía originalmente y la cantidad de movimiento que tenía después y otra definición diferente puede ser cuánto actúa esta fuerza en cuánto tiempo. Entonces puedo usar estas dos definiciones para calcular el impulso. Y si pienso entonces en eso puedo pensar ¿Esta fuerza puede ser una fuerza constante o no? La mayoría de las veces en un choque la fuerza no va a ser constante porque por ejemplo si yo choco un auto contra otro auto va a haber como toda una deformación que hace que esa interacción sea completamente distinta a instante a instante. Entonces yo podría pensar en una fuerza que está todo variando que puedo no sé qué están diciendo en el chat saltar en un trampolín ah mirá lo vi tardé también si el trampolín te da un impulso si tenemos por ejemplo una fuerza que está actuando que varía que tiene un punto máximo después baja y yo quiero calcular la integral de esto bueno puedo decir que la fuerza media podría ser algo que está en un valor medio y cuya integral me dé lo mismo ¿sí? Entonces en vez de pensar en la ecuación de la fuerza en un F de T pensar es que en esta fuerza está actuando durante un determinado tiempo y entonces que el área bajo la curva es la misma y la cuenta se hace más fácil entonces voy a tener dos definiciones de impulso por un lado la fuerza media que yo puedo llegar a calcular por un delta T y por otro lado la cantidad de movimiento ¿sí? puedo pensar en una partícula que cambia su estado de movimiento y con eso recibe un impulso y en el caso de que tenemos dos partículas entonces lo que vamos a estar pensando es un sistema en conjunto donde vamos a estar prestando atención a la fuerza neta que está sobre cada una de las partículas si todo el sistema tiene varias fuerzas aplicadas pero esas fuerzas entre sí se anulan de tal manera que la fuerza neta sea cero yo puedo decir que la cantidad de movimiento del centro de masa o del sistema se conservan es constante ¿sí? y entonces puedo plantear si yo tengo un choque que la cantidad de movimiento con que venían esas dos partículas después de chocar es la misma con la que salen después del choque o sea antes y después es la misma cantidad de movimiento y con esto puedo hacer las cuentas correspondientes si yo vengo con determinada velocidad y hago la cuenta del choque puedo saber con qué velocidades salen o si tengo una de las velocidades de salida puedo calcular las demás pero bueno recordad que esto es en componentes voy a tener que plantear en el eje X en el eje Y y demás entonces para los distintos tipos de colisiones o choques se pueden también clasificar según análisis de energía ¿sí? o sea hasta acá veníamos hablando de cantidad de movimiento si yo tengo una fuerza neta igual a cero entonces lo que voy a tener es una conservación de cantidad de movimiento pero si ahora lo miro en términos de energía puedo pensar en choques inelásticos y en choques perfectamente elásticos ¿sí? los choques inelásticos son por ejemplo el choque de un auto con otro o sea choca se arrugan todos y hay un montón de trabajo no conservativo ¿de dónde viene ese trabajo no conservativo? de que si yo estoy deformando una superficie ¿sí? no puedo decir ah bueno es una fuerza que se mueve en determinada distancia por ahí todo ocurre en el mismo punto o sea yo estoy chocando en un punto y todo esto se deforma en el mismo punto sin embargo el trabajo que se produce en las chapas en deformarse es un trabajo no conservativo si yo suelto después el choque las camionetas no vuelven los autos no vuelven a tener su forma original sino que quedan arrugados así que fue un trabajo no conservativo y los choques perfectamente elásticos van a tener un trabajo interno conservativo ¿sí? ¿qué se imaginan de un choque elástico? ¿cómo puede ser un ejemplo de un choque elástico digamos o que es casi elástico? puede ser con una pelota de fútbol por ejemplo ¿una pelota de fútbol contra qué? contra la pared contra el palo el arco mismo contra el pie cuando le pegás bueno podríamos pensar que este choque elástico que se da contra una superficie ¿sí? si la pelota pegó contra el palo ¿sí? acá abajo dice ejemplos bolas de billar partículas subatómicas pero llegó una partícula sola pegó contra el palo del arco y salió con la misma velocidad pero para otro lado con el mismo módulo de velocidad ese choque es elástico ¿sí? lo que quiere decir es que si bien la velocidad cambió de dirección ¿sí? si venía no sé a 10 metros sobre el segundo y sale de nuevo a 10 metros sobre el segundo en otra dirección la energía se conservó ¿sí? en general todos los choques que vamos a ver en nuestra vida diaria son inelásticos ¿sí? pierden algo de energía pero hay algunos que la energía que se pierde es tan chiquitita que las podemos considerar elásticas ¿sí? entonces si si la pelota estaba suficientemente inflada y el poste era totalmente rígido es posible pensar que es un choque elástico y yo puedo calcular la energía con que sale la pelota y después ver qué pasa con eso bueno un batirresumen así muy violento lo que vamos a tener entonces es respecto de la dinámica del sistema de partículas es la sumatoria de fuerzas externas o la fuerza neta va a ser igual a la masa total por la aceleración del centro de masa ¿sí? después respecto de la energía se va a seguir manteniendo que el trabajo no conservativo es igual al delta de energía mecánica total solo que acá vamos a tener una gran sumatoria donde vamos a sumar las energías de todas las partículas después respecto del impulso y cantidad de movimiento voy a tener dos definiciones una por diferencia de cantidad de movimiento y la otra por la fuerza media aplicada y respecto de los choques puedo pensar en cantidades de movimiento puedo pensar en sumatorias de fuerzas perdón en sumatorias de cantidades de movimiento inicial igual a cantidad de movimiento final y por supuesto lo que tengo que recordar es que esto es vectorial o sea que no es una sola ecuación sino que de ahí van a salir varias ecuaciones que tienen que ver con cada una de las partículas pero sobre todo con las dimensiones con el eje X con el eje Y y si existe el análisis de eje Z también podemos hacer un ejemplo acá mismo de cómo calcular el centro de masa de varias partículas entonces supongamos que yo tengo tres partículas que las voy a estar representando con pelotitas una partícula por acá otra partícula por acá más grande y otra partícula por acá ¿sí? ¿qué es lo que harían ustedes primero para analizar el centro de masa de esto? ¿conocer las masas de cada partícula? buenísimo vamos a poner las masas entonces vamos a ponerles nombres esta va a ser M1 esta va a ser M2 M2 va a ser más grande que uy no sé donde tengo el mayor bueno vamos a ponerle 10 kilos y a esta le vamos a poner qué sé yo un kilo como para mostrar que es bastante más chica y a esta de acá bien y ahora ¿qué más hacemos? ¿el diagrama de fuerzas? si hay alguna fuerza que está actuando en ellas ¿sí? bárbaro entonces vemos no sé ponele que estas dos se están atrayendo ¿sí? y por ahí vamos a tener una fuerza que se está llevando M3 para afuera ¿sí? estas son las fuerzas que actúan sobre el sistema y ahora ¿qué más? vamos a asumir que la fuerza de atracción gravitatoria es muy chiquitita ¿sí? ¿cómo? alguien habló y yo le hablé arriba ¿un sistema de coordenadas? ahí va muy bien tenemos que poner sí o sí para medir este centro de masa un sistema de coordenadas porque si no yo no sé qué es x1 y 1 no sé ¿a dónde les parece poner el sistema de coordenadas? por ejemplo acá ¿les gusta? en la posición de M3 esa muy bien es muy inteligente decir bueno voy a tomar como coordenada algo que yo me simplifique las cuentas si yo pongo las coordenadas arriba de M3 por más que ahora tache todo lo que diga M3 lo que voy a estar simplificando es que el cero va a estar ahí ¿sí? entonces cuando haga estas cuentas va a ser mucho más fácil de hacer las cuentas entonces bueno hagamos ahora las cuentas del sistema de coordenadas ¿sí? me voy a poner acá y digo ¿cuánto vale la coordenada de cada una de las masas? bueno ahora tengo que poner valores pero para calcular esas coordenadas ¿no? por ejemplo de M1 podríamos decir que estas son las coordenadas ¿sí? y de M2 va a estar un poquito más arriba del eje y su coordenada en el eje X vamos a ponerla por acá ¿sí? voy a correr de vuelta el M3 que me sigue molestando y vamos a poner los valores de esto no sé lo inventamos ¿qué sé yo? este va a ser 2 y este va a ser 5 a este le ponemos 4 y a este le ponemos 5 ¿sí? bueno entonces ahora ¿cómo hago las cuentas de las coordenadas del centro de masa? simplemente tenés que reemplazar ahora ¿no? tengo que reemplazar así que va a ser M1 por X1 ¿sí? entonces a ver sería 1 kilo por la X1 es 2 bien 2 metros pongámosle que sean 2 metros más ¿qué cosa? 10 kilos 10 10 kilos 10 kilos por 5 metros 5 metros y la última de 1 kilo es nada por cero ¿no? 1 kilo por cero lo vamos a poner igual bueno todo eso va dividido ¿qué cosa? 12 12 la masa total ¿sí? 12 kilogramos bueno hacemos la cuenta entonces esto nos va a quedar no sé si alguien tiene ganas de hacer la cuenta serían 2 más 50 dividido 12 es 52 dividido 12 creo ahí está ¿cuánto da eso? 4,33 ahí va la dice de mental y la pifi me parecía bueno entonces ahora si yo dibujo esto lo voy a tener que dibujar acá ¿sí? ya sé que la coordenada X del centro de masa está acá ¿sí? X del centro de masa va a ser igual a 4,33 ¿sí? y ahora ¿qué me falta? ¿una coordenada A? lo mismo con la coordenada A exactamente lo mismo hago la cuenta ahora la vamos a hacer un poquito más rápido porque ya la saben ¿sí? va a ser 1 kilo por 4 más 10 kilos por ¿cuánto mide esto? 1 ¿sí? así que es más fácil y esto todo dividido todo dividido ¿profe? perdón me interrumpo ¿sí? se va a cortar la reunión ah bueno bueno la idea es que ustedes hagan esta cuenta menos mal que me avisaste y saquen la coordenada que les va a quedar ¿qué? cerquita de la masa grande ¿sí? eso es lo que yo quería que vieran bueno hicimos las cuentas entonces del X del centro de masa hicimos las cuentas del Y del centro de masa y lo que encontramos es que obviamente va a estar más próxima a la masa más grande ¿sí? eso era una de las conclusiones que sacamos bueno después analizando las fuerzas teníamos la fuerza las fuerzas internas que son estas ¿sí? que no las voy a tener en cuenta para el movimiento del centro de masa y la fuerza externa que es una fuerza que está aplicada a una sola de las partículas y que viene de un agente externo que es la que voy a estar usando para analizar el movimiento del centro de masa entonces yo con esta fuerza externa lo que me fijo es cuánto tiene de aceleración ese centro de masa y a partir de ahí puedo predecir el movimiento y lo que les estaba contando es por ejemplo en una partícula puede ser que se yo una bala que se parte en tres pedazos el problema de la práctica que es un problema de un avión que se que se parte en tres pedazos yo puedo analizar por medio de este recurso del centro de masa digo bueno tomo primero cuánto es el centro de masa digo bueno el centro de masa originalmente estaba en el centro de lo que fuera y después este centro de masa va a seguir con la trayectoria parabólica a lo largo de todo el trayecto que yo hubiera pensado si esta cosa no se partía ahora qué pasa con los tres pedacitos eso es lo que lo que estábamos conversando con estos tres pedacitos bueno estos tres pedacitos van a ser a su vez otras trayectorias que obviamente también son parabólicas eran las que yo había dibujado recién pero lo que nos interesa saber es respecto al centro de masa cómo se comportan entonces lo que me voy a estar fijando es en la velocidad del centro de masa y después me fijo en las velocidades particulares de cada uno una vez que yo sé cómo se comporta la velocidad del centro de masa en todo momento porque si yo acá tengo que dibujar la velocidad del centro de masa puedo decir bueno acá es así acá es así acá es así y va a ir obviamente cayendo yo sé que esta es la resultante de hacer todas las cuentas de las velocidades individuales de cada una entonces si yo puedo por ejemplo filmar no sé en un instante y decir la velocidad de esta partícula es para acá y la velocidad de esta partícula es para acá puedo calcular la de la tercera partícula por medio de la cuenta esta de la velocidad del centro de masa o dicho de otra manera vamos a buscar otro ejemplo diferente imagínense que yo tengo un choque entre dos autos que es lo que veníamos diciendo desde hace rato vamos a tapar el Z porque de momento el Z no nos va a servir de nada digo bueno yo tengo ahora dos autos uno viene por acá y el otro viene por acá y estos dos autos tienen una velocidad no sé una velocidad chiquitita para acá y una velocidad más grande para acá y en algún momento bueno chocan acá en el medio chocan acá entonces yo quiero saber con qué velocidad salen o hacia dónde con qué ángulo de velocidad salen yo lo primero que voy a decir es bueno voy a pensar si se conserva la cantidad de movimiento que la trayectoria del centro de masa no varió entonces si yo calculo yo no sé acá tengo una masa del autito y acá tengo otra masa del otro yo puedo calcular en el medio el centro de masa el trayecto que está haciendo y decir que bueno una vez que se chocaron si no hay fuerzas externas esto va a seguir con el mismo ángulo que venía que no haya fuerzas externas a veces es hacer un poco de trampa eso es algo muy importante que es para decir qué significa que no hay fuerzas externas y que por lo tanto se conserva la cantidad de movimiento a veces lo que va a suceder es o bien que las fuerzas externas son chiquitas porque entre la violencia del choque yo voy a decir bueno el roce que hay con el piso la verdad que en el choque no importa puedo decir eso despreciables las voy a estar despreciando o puedo decir que están equilibradas por ejemplo afuera como fuerzas externas tanto el auto de arriba como el auto de abajo tienen peso pero bueno está la fuerza normal que la equilibra así que no me voy a tener en cuenta en el eje perpendicular a la pantalla entonces muchas veces en los choques y esto lo van a ver en algunos textos apócrifos como por ejemplo la CMOV lo que van a decir es que la cantidad de movimiento se conserva porque hay un choque no la cantidad de movimiento se conserva porque no hay fuerzas externas o porque podemos despreciarlas o porque están equilibradas pero no es que la cantidad de movimiento se conserva porque hay un choque la cantidad de movimiento se conserva por estas condiciones con las fuerzas a veces lo que hacemos es barrer abajo de la alfombra las fuerzas externas y decir bueno se conserva todo como primera aproximación sirve y esa aproximación que a veces es un poco grosera como decir no tiene peso a veces funciona igual entonces por ejemplo van a tener un problema en la práctica donde tienen qué sé yo un bloque algo que está colgado de algún lado por ejemplo esto y donde viene una bala viene una bala con una gran velocidad para allá que impacta sobre este bloque entonces yo digo bueno en el instante inicial sucede esto y en el instante final ya impactó no está la fuerza peso actuando acá y yo digo bueno entonces el choque no se conserva acá la fuerza no está equilibrada pero lo que voy a decir es que bueno como el choque es tan violento y tan cortito la variación que puede haber por la fuerza peso es muy chiquita y entonces la voy a despreciar la fuerza peso casi nunca es despreciable pero lo que estoy diciendo es que cuando esto choque acá cuando se produzca este choque así la interacción que van a tener entre esta balita y este bloque va a ser tan gigante que la fuerza externa la puedo considerar la fuerza peso como despreciable entonces en los choques lo que va a suceder en general es que vamos a pensar que no hay fuerzas externas y por lo tanto se conserva la cantidad de movimiento pero tengan en cuenta que es una aproximación y que si uno quiere meterse más adentro en el problema va a tener que analizar qué sucede con las fuerzas y qué sucede en realidad con esas fuerzas que son despreciables pero en determinado entorno en otros no bueno creo que eso es todo por hoy seguramente tienen un montón de preguntas pero yo prefiero que vean los problemas de la práctica porque esto tiene un correlato en la práctica bastante importante en los cuales van a estar trabajando con distintos problemas y se van a dar un poco más de cuenta cómo cómo se manejan los problemas del sistema de partículas lo que quiero que se queden es con las definiciones que vimos hoy ¿sí? un poco pensar en estas definiciones y bueno lo que me está faltando que les dije que lo saqué de acá porque iba a ser una clase muy larga es cuando uno en vez de tomar un referencial como hicimos hoy un eje en una de las partículas y calcular las demás cuando yo tomo el referencial en el sistema centro de masa o sea elijo el centro de masa como sistema de referencia y analizo la energía desde ese punto de vista eso lo vamos a estar viendo el jueves y intencionalmente lo dejé para que primero veamos todas estas definiciones en la práctica y después ahondemos un poquito en el sistema de referencia del centro de masa de referencia